Cuando aquí Somoza adquirió ese ingenio y querían ampliar sus áreas de siembra, Bernabé Somoza, me acuerdo en esa época, que era el que administraba esa muchachada, vino aquí a solicitarle a mi madre que se le vendía propiedades aquí. Ellos anduvieron comprando a todos un poco de pequeños productores que se dedicaban al cacao y al frijol y a esas cosas. O vi el que le decía que no, no, no puedo venderle porque esta propiedad yo se la pienso dejar a mis hijos. Pero aquí nunca vinieron los Somoza a decirnos, ve, como aquí vamos a siembrar caña y vamos a ampliar la siembra de caña, porque aquí va a ser el ingenio, esta tierra nos la van a vender sí o sí. Si vos podés ver aquí hay plátano, aquí hay limones y a través de eso nosotros hemos apoyado, hemos financiado las campañas del Frente Sandinista, porque aquí son raras las familias que son sandinistas, que son liberal, perdón, la mayoría son sandinistas. Ahora con el tema del canal es de que no es el gobierno que se pensaba, es el mismo gobierno o peor que cuando Somoza. Siempre hemos apoyado al Frente Sandinista, nosotros pusimos a Daniel Ortega donde está, y ahora Daniel Ortega viene y nos da con una puñalada en la espalda a como dicen los liberales. Después de ser el mejor presidente con los pobres, ahora quiere quitarle las tierras a los campesinos. Entonces la verdad es que las cosas que nosotros como campesinos, como gente del monte, como dice la gente, no estamos de acuerdo a que ni nos reubiquen, ni nos quiten, ni que paguen tampoco la tierra a precios de catástrofe. Que ellos dicen que el canal ya quedó por Sandino. Por Sandino, si Sandino dijo que no, porque Sandino sabía que los venía a perjudicar a todos los nicaragüenses. Entonces él dijo que no, que ese canal no iba y no iba. Y porque él ahora dice que sí, que sí, que sí, está con eso, que sí, que sí. Pero no es asunto de canal, sino la tierra que quiere dárselo a los chinos. Gracias.